Diario para estoicos 5 de septiembre Enfóquese en lo que es suyo solamente. Recuerda, entonces, si consideras que lo que es servil por naturaleza es libre, y lo que no es tuyo para ser tuyo, serás encadenado y miserable, culpando a los dioses y a otras personas. Pero si consideras como tuyo sólo lo que es tuyo y lo que pertenece a los demás como verdaderamente no tuyo, entonces nadie podrá coaccionarte o detenerte, no encontrarás a nadie a quien culpar o acusar, no harás nada contra tu voluntad, no tendrás enemigos, nadie te hará daño, porque ningún daño puede afectarte. Epictetus, en Chiridión 1.3 Después de que el capitán James Stockdale fue derribado sobre Vietnam, soportó siete años y medio en varios campos de prisioneros. Fue sometido a torturas brutales, pero siempre luchó para resistir. Una vez, cuando sus captores tenían la intención de obligarlo a aparecer en un video de propaganda, se lastimó intencionalmente y severamente para hacerlo imposible. Cuando el avión de Stockdale fue alcanzado, se dijo a sí mismo que estaba entrando al mundo de Epicteto. No quiso decir que estaba asistiendo a un seminario de filosofía. Sabía a qué se enfrentaría cuando se estrellara, sabía que no sería fácil sobrevivir. Entrevistado por Jim Collins para el clásico de negocios Kurt de Great, Stockdale explicó que había un grupo que tenía más problemas en la prisión. Fueron los optimistas, dijo, los que dijeron, saldremos en Navidad. Y llegaría la Navidad y se iría la Navidad. Luego decían, saldremos en Semana Santa. Y Pascua llegaría, y Pascua se iría. Y luego acción de gracias, y luego sería Navidad nuevamente. Y murieron de un corazón roto. Pero Stockdale perseveró y lo logró. Apagó sus deseos y se centró exclusivamente en lo que controlaba, él mismo.